Un saludo guerreros, después de unos días de vacaciones regresamos con varias noticias. Omar Gobea es desde hoy nuevo jugador de Landwehr, de Amberes, Bélgica. Llega cedido por una temporada con opción a compra en julio de 2019. Después de una temporada en Mouskron, seguirá otra temporada en la Liga Belga. La verdad es que estoy muy ilusionado, es un nuevo proyecto también para mí. Quería dar este paso para adelante y llegar a un equipo que está siempre peleando en los primeros lugares, competiciones también europeas, me va a ayudar mucho y la verdad es que estoy muy contento y agradecido por la oportunidad. Sí, ayer vine a hacer exámenes médicos, hablamos un poquito también, habla un poco portugués y eso me va a ayudar también a integrarme fácil al equipo y me preguntó cómo me sentía, cómo venía, si estaba trabajando y me dijo que él estaba a las órdenes y la verdad es que a cómo me recibió, sentí muchísima confianza también de su parte. Y seguimos en Bélgica. Se cayó el fichaje de Memo por el Nápoles. Su sustituto será Ospina. Así pues, muy pocos días para que Memo pueda dejar la Liga Belga. Edgar Pacheco, que recientemente fichó por el Doxa de Chipre, no convenció y cambió de país. Arcer Bayán y su nuevo club es el Sabail Fútbol Club. Diego Nájera es nuevo jugador del Fútbol Club Santa Coloma de Andorra. El Santa Coloma es el actual campeón de la Liga Andorrana. ¡Gracias!